Y ya no falta nada para Semana Santa, ¿cómo viene la venta de lo que son el pescado, el marisco? Sí, lo que es el pescado viene muy tranquilo y mucha gente se ha adelantado y ya lleva los mariscos para las paellas. Pero está un poco retraído el mercado. Bueno, también tengamos en cuenta también el contexto económico, pero más o menos, igual se está vendiendo, ¿no? Sí, igualmente nosotros venimos de la cuaresma, entonces hay un aumento de la venta. Y bueno, no sabemos, hay una incertidumbre grande porque es un fin de semana muy largo. Fin de mes y bueno, vamos a ver qué vamos a pedir. ¿Qué días van a trabajar ustedes la semana que viene? Y nosotros trabajamos todos los días, jueves todo el día y viernes en la mañana. Y después se va a ir domingo porque para el domingo de Pascua siempre se hacen muchas paellas. ¿En cuanto a qué es lo que más busca la gente justamente para comer en esta época? Y sí, el 70% de la venta es filé de melusa. También melusa limpia, con alitos, rabas. Y bueno, el filé de melusa por ahora está a 5.100. Y yo creo que va a seguir en ese precio. ¿Todavía no le han anunciado ningún aumento de precio a los proveedores? No, no, parece, tampoco pueden subir mucho porque no vamos a vender nada. Entonces, pero yo creo que va a ser ese el precio, 5.100, 5.200. ¿Y más o menos qué es la respuesta de la gente? ¿Por ahí le han dicho algo de los precios o no se está hablando por ahí eso? No, la gente mira, como en todos los lugares, mira y bueno, y dice, bueno, lo llevo. Pero no, no, estamos más baratos, un poco más baratos que la carne. Siempre el pescado ha sido la carne más cara, el pescado y después el pollo y el cerdo más baratos. En cuanto a, porque lo que más está llevando la melusa, pero por ahí está haciendo algún combo, está llevando melusa y algo más. Sí, siempre llevan melusa y un paquetito para hacer una paella. Y bueno, y para hacer una paella hay que calcularle más o menos 2.000 pesos por persona, 2.500 según los mariscos que le echemos. No es tanto. Podría ser peor. Sí, podría ser peor. No, pero han venido bajando los mariscos que eran importados y ahora más o menos calcularle 2.000, 2.500 por persona para una paella. En comparación al año pasado, ¿cuánto más o menos han subido los precios de lo que es justamente el pescado? No me acuerdo el año pasado, pero yo creo que no ha llegado al 100%, 70, 60% habrá subido. Y en cuanto a justamente lo que es la cantidad de gente en esta época, porque la semana que viene ya es Semana Santa. Sí, bueno, este viernes también es viernes de cuaresma, nosotros jueves, viernes, sábado y domingo vendemos bastante. Y bueno, ya la semana que viene todos los días, porque la gente se adelanta para no venir jueves y viernes, ¿ves? Entonces, lunes, martes ya lo lleva y lo tiene. Muchísimas gracias. No, gracias a vos.